Muy buenas a todos, aquí Mewel y Mewelon comentando desde mi habitación Bienvenidos a un nuevo gameplay, el primero de Call of Duty Black Ops 3 Madre mía, como está lloviendo ahí al fondo Y Metro Webac Webac creo que estaba en el DLC, uy en el DLC en la beta, así que no lo vamos a votar Y bueno, como bien sabréis estoy jugando con otro perfil, iba a decir con otro primo Es el perfil de mi primo, con lo cual estoy jugando con el perfil de mi primo Y... Ahí va, que nada Y bueno, vamos a probar este Call of Duty Black Ops 3 Que tanta fama está cogiendo, pero bueno Ya dije en otro vídeo que esto era puro marketing Que si tiene tanta fama es porque se vende muy bien Así que bueno, vamos a probarlo, la verdad No me he hecho una clase aquí esta Porque claro, como es un perfil compartido Y bueno, es la primera partida que me he hecho Vamos a jugar solo a pistola, porque la he visto y he dicho Uy, que recuerdo, es dos pistolas Porque yo en Black Ops, vamos, las pistolas las he usado a mazo Y en Modern Warfare, aún más Así que si el año que viene está en Modern Warfare Usaremos mucho más la pistola Así que bueno, vamos a ello Vamos a ver que tal se nos da la primera partida Creo que este mapa es el de la beta O sea, el de puta mierda para empezar Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada No sé si tengo look de town, creo que no Pero bueno, es una lástima la verdad Porque es el único mapa así que me gusta la pena, yo creo Vamos, de los que conozco Así que nada, vamos a ello Vamos a probar nuestra primera partidilla Y vamos a ir dando opiniones por el camino La verdad, han cambiado los monigotes Estos antes no eran así, jugaría Ahí va, con la pipa A tope, olvidaros de metralletas Bueno, quería deciros Si la pistola se me da bien Si me dejáis en los comentarios Y me machacáis el like y demás Podemos hacer una Una serie que consista En conseguir todas las pistolas En el último camuflaje Que no sé cuál es Creo que es el diamante Pero no tengo ni idea Ya os digo, no he visto nada de este juego Absolutamente nada Ni vídeos, ni nada No sé ni de qué va Venga va, que cae el primero Así que bueno, ya os digo Si me dejáis los comentarios Y veo apoyo Madre mía, me ha inflado ahí, campeado Subiremos al canal una serie Mejorando las pistolas al máximo Porque como ya sabréis muchos De los que me seguís en Advanced Warfare Tenía todas las armas en realeza Y es una cosa que me gusta hacer En los Call of Duty Acabarme las armas en el último camuflaje Así que bueno, empezar por las pistolas Que es por lo que siempre empiezo No me lo puedo creer Es que no me lo puedo creer, chaval Bueno, como vemos La gente que había en Advanced Warfare Está aquí Eso es así Los camperos van a abundar siempre En Call of Duty Es lo más asco da Este juego Eso y los que se salen de las partidas Vamos, que venía más gente por ahí Nada, bueno Así que nada Ya os digo Si me dejáis los comentarios por ahí Pues lo hacemos sin ningún problema Gentecilla Está miedo por la izquierda Por la derecha Por la izquierda Por la derecha Yo creo que van a ir por ahí No, no, no Vamos a ver si nos sacamos Por la racha Sí, para ser la primera partida La verdad es que no me he dado cuenta Si he empezado matando o muriendo Es el clásico Vamos, que te inflo Vamos por aquí Madre mía, chavales Si es que soy el máquina de la pistola Madre mía Menuda primera partida ¿Qué me hago aquí? Un 50-0 Bueno, si ya me han matado una vez Pues no, no Está aquí No, está abajo Madre mía No El cambio del respawn Madre mía Bueno No ha estado mal en inicio No ha estado mal Doble baja Así que bueno Como ya veis La pistola no os me da nada mal No me gusta el juego Lo voy a criticar ya No me gusta que sea tan futurista Os lo digo No me gusta el ambiente que tiene Para nada Ni la ropa de los soldados ¿Dónde han quedado los soldados? Típicos de toda la vida Vale, Dios Vamos, activamos esto Vale, petao O sea, ¿dónde está el...? Eso nunca vale Vale Ya sabéis El típico pues llevo mi casco Llevo mi ropa de soldado No No la ropa que llevan aquí Que es como Venga, va Fiesta, pa' ver Madre mía Cómo me mata esto Ha fallecido Este sitio es bueno Mira el que es Pero vienen por detrás Espero que no me lo puedan liar Con el respawn Porque duelo por equipos No es mi modo Pero he dicho Bueno, como primera partida Por equipos, tranquilamente Piña Tengo las entes Porque yo no sé ni qué tiene Ya os digo No sé ni qué tengo No tienen No se habla No sé ni qué tiene Mi primo desbloqueado Madre mía, tío Qué rabia Iba a pillar a ese ahí Por detrás ¿Eso es un brazo? Sí, es una pierna Oh, qué chulo No, me la he liado Me la he liado Creí que iba a recular Para la puerta Al asustarle Disparando Pero no ha sido así Pero bueno Menudo camuflaje Tiene mi primo más Homosexual, la verdad Eso lo tengo que decir Bueno, ya lo verá Homosexual Ay, te he inflado Yo he visto un accesorio Que es que los tiros En la cabeza Hacen más daño Me lo estoy replanteando En estos juegos A ver, me gusta Porque el juego Vuelve a ir Por la tierra Por la tierra ¿Sabes? No como el boss A ver quién salta más O sea, el juego Vuelve a ir por el suelo Que es por donde tienen que ir Los Call of Duty No por el cielo Uo, uo, estilo Así que bueno Por lo general Será más fácil Hacer tiros en la cabeza Que en el boss Warfare Vale, no pasa nada Vamos, ahí De lo rápido Madre mía Madre mía De un comentario ahí Bruto Venga, va Como se nota Que tengo novia Maba Vamos por aquí Vamos Ahí machacándote La espalda Que te la abrapo Espero que luego No se sature la voz Del micro Porque últimamente Me pongo a gritar Como entrar al juego Y se me satura La voz del micro Y no me cosco De que tengo un buen micro Y que no me hace falta Gritar Bueno gente Sé que muchos Estáis esperando algún gameplay Ay, ay, ay Que me escuecen Algún gameplay del No, 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 no Madre mía Qué mal Menos nada Que creo es peor Bueno Sé que muchos Estáis esperando Un gameplay de Fallout Y madre mía No quise eso Ni lo he visto Tío No me entero Y sí, sí Gente Ayer estuve jugando Lo vais a tener En el canal Algún día de estos No sé si subiré Call of Duty Fallout A la vez En plan Dos vídeos diarios Depende del tiempo Ya sabéis ¡Oh! ¡Viva el jumpshot! Vale, ayuda que me caigo Tío, ¿de cuántas balas? ¿Habéis visto la de balas Que tiene esta pistola? Me acabo de fijar Lo tengo detrás ¿Dónde está? Mierda No sé con qué me han matado Una francotirador O yo qué sé Con un fusil Con ahí Es que hasta que me acostumbro al juego No voy a jugarlo tampoco muchísimo O sea que Luego dependerá Dependerá de Fallout Dependerá de muchas cosas De Battlefront Lo que juega Call of Duty Lagos 3 Yo os digo Es que estoy deseando Que saquen un Call of Duty Que sea Normal ¿Sabes? Un arma más normal Movimiento normal Me van a joder por la espalda No sé qué hago trepando ahí Los polletes esos Vale, se puede seguir haciendo eso Por aquí, por aquí, por aquí Con calma Madre mía Acaban de matar a todo el equipo Y yo claro Estoy mirando las calaveras al fondo Y me encuentro con uno Y me matan Pero bueno Me parece que va a partir Vaya respawn chavales Y empiezan los respawns buenos De Call of Duty Has explotado Anda, anda por la izquierda Una hora que iba a matar a esto Bueno, parece que la partida se va a acabar Sí, bueno Espero que os haya gustado Esta primera partida Cuando he quedado Madre mía Si es que soy bueno Allí a donde vaya Con rima y todo Me maten a mí la decisión Por chulito Viva mi precisión Me he enchufado por ahí A uno a puño Bueno, espero que os haya gustado La primera partida De Call of Duty Black Ops 3 Dejadme por los comentarios Estas cosillas Que queráis que haga Y nos vemos En el siguiente vídeo Gentecilla Hasta luego Toma guantazo Madre mía Mirad los camuflajes Y la ropa Es que de verdad Esto es serio Esto es Mira ese Si parece que se ha escapado El Señor de los Anillos Bueno En fin Nos vemos en el siguiente vídeo Gentecilla Hasta luego ¡Suscríbete!